La hermosa Geraldine Bazin parece estar celebrando por todo lo alto el supuesto truene de Gabriel Soto e Irina Baeva. Esta última la están vinculando con un actor de Hollywood de 50 años. ¿Será verdad? Las versiones que apuntan a la posible separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva cada vez toman más fuerza. Y es que, a pesar de que la pareja ya hablaba de boda, ha sido una buena noticia para los que nunca aplaudieron el amor de esta relación, como es el caso de Geraldine Bazin. Así como lo oyen, esto es prueba de que el que ríe último, ríe mejor. Resulta que Geraldine Bazin reaccionó con un me gusta a una publicación en la que exponen lo bien que la está pasando a Irina Baeva durante su viaje a Nueva York junto a otro famoso actor. Y aunque dicho like fue borrado por Geraldine casi de inmediato, logró ser capturado. Y ahora se sabe que le alegró pensar en la idea de que la boda entre su exesposo y la actriz rusa no pudiera llevarse a cabo. Tras darse a conocer que la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto se pospuso, surgieron los rumores que aseguran que la relación entre ambos actores ha llegado a su fin. Entre las versiones que sustentan la supuesta ruptura de Irina y Gabriel está la que asegura que la actriz rusa ya no mantendría interés en Gabriel Soto, sino en el actor estadounidense. Geraldine Bazin explicó en un video cómo se enteró de que Gabriel Soto la estaba engañando con Irina y entre los detalles que ofreció en aquel momento estuvieron las pistas que la propia Irina le habría dado para hacerle saber que Gabriel estaba en una relación con ella. Es por eso que muchos internautas se alegran al saber que la relación de Gabriel Soto llegó a su fin y podría estar pagando por haber sido infiel. ¿Qué te parece?